Con el fin de fortalecer las estrategias de prevención y combate contra la defraudación y contrabandado enero, hoy la Superintendencia de Administración Tributaria y Crime Stopper unieron esfuerzos por medio de la firma de una carta de entendimiento, lo que permitirá el uso de la plataforma Tupista.gt para la lucha contra los flagelos referidos. Esta convergencia es parte de los compromisos que las instituciones aludidas han consolidado y que permitirán que la población guatemalteca pueda brindar información sobre posibles hechos delictivos sobre defraudación y contrabandado enero. Según Abel Cruz, Superintendente de la Administración Tributaria, la herramienta virtual concederá a la población la oportunidad de compartir información anónima y segura sobre delitos en este ámbito, a la vez que fortalecerá la cultura de denuncia entre la población. Es fundamental en Guatemala generar esta alianza estratégica, esta carta de entendimiento con la SAT, que va a permitir a partir de ahora que toda la población en general y todo el sector privado en particular pueda denunciar o pueda compartir información que tiene sobre hechos de contrabando en el territorio guatemalteco. Y como el programa trabaja en conjunto y tenemos oficinas operativas, tanto sea en Belice, en Panamá, en El Salvador y próximamente en Honduras, en el Triángulo Norte, tenemos la capacidad a través de Crime Stopper de coordinar estas informaciones entre las diferentes autoridades para facilitar algunos de los procesos y realmente lograr operaciones exitosas como ya se están logrando y tal vez dentro de unos días se puedan comunicar. Entonces para nosotros es fundamental el tema de la cultura de la denuncia ciudadana. Entendemos que la población tiene que entender su participación en los hechos de seguridad ciudadana. No es algo exclusivamente de las autoridades nacionales, sino que es algo que involucra a todos los sectores. ¿Qué tiene que hacer la gente? Denunciar lo que conoce a través de mecanismos seguros como es el programa Crime Stopper o Tupista.gt para Guatemala y de esa forma compartir la información que tienen de una forma segura, confiable y 100% anónima. El programa, les repito, trabaja... La administración tributaria se va a estar sumando a todas aquellas herramientas que le conlleven al contribuyente un acercamiento hacia la SATA y en este caso nosotros hemos visto que la herramienta como tal le brinda hoy al contribuyente un alcance, un acercamiento para seguir fortaleciendo lo que en Guatemala falta mucho y es la cultura de denuncia. ¡Gracias!